Si ustedes quieren paquetazo fiscal, van a tener que matarnos. ¡Ajá! Ahora el gobierno quiere reforma fiscal. Y cuando estaban tirando los cuartos para arriba en la yipeta en San Juan para hacerle frente a Felio Audito, ¿por qué no lo pensaron y cogieron esos cuartos y lo metieron para evitar la reforma fiscal? Y todos los millones que ustedes gastaron comprando dirigentes de la oposición, delincuentes y vendidos. Todos esos millones que ustedes gastaron, ¿ahora se los van a sacar al pueblo con reforma fiscal? Este es para ustedes. Este coño es para ustedes, hijo de su maldita madre. Todos esos millones que ustedes votaron comprando dirigentes para quedarse en el poder a la brava, comprando cédulas para que no fueran a votar. ¡Tum! 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 Cuando creen que voy a bajar la guardia, vengo más duro. ¡Tum! 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 ¡Tumbando puertas, hermano! Nosotros no tocamos puertas, nosotros la tumbamos. Este es un tipo de comunicación que no toca puertas. Es tumbar patapitututum. Y el pánico del palacio es que ya tienen el borrón de la reforma fiscal listo en el despacho del ministro del Ministerio de Hacienda. Hay pánico porque no se espera nada, nada bueno. La respuesta, el palacio le tiene miedo a la respuesta del pueblo. ¡Se abre la tierra! ¡Se desploma palacio en estos momentos! ¡Se viene abajo este edificio! ¡Tiembla palacio! ¡Pueblo dominicano! ¡Hay pánico en palacio! ¡Hay una crisis en palacio! ¡No le quieren reforma constitucional! ¡Van a tener que matarnos! ¡Si ustedes quieren paquetazo fiscal, van a tener que matarnos! ¡Ajá! ¡Ahora el gobierno quiere reforma fiscal! ¡Y cuando estaban tirando cuartos para arriba en la yipeta en San Juan para hacerle frente a Felio Autista! ¿Por qué no lo pensaron y cogieron esos cuartos y lo metieron para evitar la reforma fiscal? ¡Y todos los millones que ustedes gastaron comprando dirigentes de la oposición, delincuentes y vendidos! ¡Todos esos millones que ustedes gastaron! ¡Ahora se los van a sacar el pueblo con reforma fiscal! ¡Este es para ustedes! ¡Este coño es para ustedes, hijo de su maldita madre! ¡Todos esos millones que ustedes votaron comprando dirigentes para quedarse en el poder a la brava! ¡Comprando cédulas para que no fueran a votar! ¡Comprando coño que aquí en Santiago se pagaron votos a 12 mil pesos! ¡Los votos andaban entre 5 y 12 coño públicamente! ¡Este pueblo está aguantando y está viendo cómo ustedes lo masacran! ¡Ajá! ¿Y por qué ustedes no le reducen a los millones que le dan a estos delincuentes políticos de la Junta? ¿Se los reducen? ¿Le quitan un 75% y se lo ponen a la reforma? ¡Ajá! ¿Y por qué ustedes, hijo de su maldita madre, delincuente del diablo, ¿por qué ustedes no le quitan ese 30% que las paturientas haitianas se consumen en los hospitales públicos? ¿Por qué ustedes no le quitan un 25% y le dejan un 5%? ¡Ese 25% se lo suman a la reforma! ¡Porque ustedes son un hijo de su maldita madre! ¡De ese 30% coño, que las paturientas haitianas se chupan en los hospitales! ¡Quítelo un 25% y póngaselo a la reforma fiscal! ¡De esos cuartos que ustedes se robaron, compraron dirigentes y compraron hasta el diablo para ganar las elecciones, debieron de coger un 50% de todos esos millones, que no hay forma de calcular todos esos millones para que se lo sumaran a la reforma! ¡A todos esos delincuentes empresarios, que ustedes no le cobran impuestos, que pasan todos los fulgones por aduanas y dicen, ¡Ese fulgón es de fulano, eso no se toca! ¡Cobren un 50% de esa mafia y póngaselo a la reforma, hijo de su maldita madre! ¡De esos cuartos que consumen los haitianos en las escuelas públicas, que dice el traidor de Roberto Álvarez, porque está cantando, porque sabe que lo van a hacer brincar de ahí, de Ministerio de Exteriores, de Cancillería, y ahora está dolido, pero es bueno eso. Dice Roberto Álvarez que el 71% de la población estudiantil es haitiana en las escuelas públicas. ¡Malditos! ¡Malditos que nos gobiernan! ¡Cojan de ese presupuesto que ellos consumen, cojan el 70% y póngaselo a la reforma a aplicar! ¡Malditos delincuentes y ladrones! Pero, de esos millones de galones de combustible, de la mafia de los combustibles que controla Ito Bisonó, de esos millones de combustibles que le dan a estos delincuentes, carteles sindicalistas, y a todos estos delincuentes empresarios, quítenle el 80% y devuélvaselo para que se lo metan a la reforma. ¡Maldito! De esta clase delincuencial, corrupta y bandida, que opera en el Congreso, quítenle un 20% a suedo de tu auto maleante, y póngaselo a la reforma fiscal. La mafia con la energía eléctrica, que a sus empresarios de PRM no le cobran la luz, cobran un 50% y métaselo a la reforma fiscal. A los funcionarios de primer nivel del gobierno del cambio, corrupto y bandido, quítenle un 20% a suedo, y súmoselo a la reforma fiscal. Y usted verá. Y usted verá, coño, para que tú veas cómo, cómo no hagas, aquí no, no se necesita nada de esa mierda, coño. Y esa reforma fiscal es una cosita para lo que hay en el escritorio en Palacio. Cuando el país se entere de lo que hay, una guerra civil va a quedar cortica. La de abril va a quedar cortica. Cuando este país se entere de todo, de todo lo que hay para meterlo, aparte de la reforma, aparte del tema haitiano, este país va, va a sucumbir, se va a desplomar este país cuando se enteren de todo lo que hay, de toda la diablura que hay. Aquí hay muchas diabluras preparadas para meterla, para meterla a la fría nosotros, así, seco. Pueblo, despierta, levántate, pueblo, levántate, que esta vaina no está buena. Esta vaina no está buena. Y resulta ser que hubo una presunta reunión en el Militerio de Hacienda a puerta cerrada con Jochi Vicente, donde de ahí salió el borrón de la propuesta de reforma fiscal. ¡Atención, país! ¡Ya el borrón está listo para meterle a apuñalar al pueblo! Y a raíz de eso, están esperando al presidente de la república que viene hoy en la tarde, hoy viernes en la tarde, viene el presidente, retorna al presidente a la república dominicana. Y que todo está listo para presentársela. Señores, esto es delicado. Esto es delicado, pueblo dominicano. No se lleven de que la reforma que afectará a los más ricos. ¡Eso es mentira del diablo! ¡Eso es mentira del diablo! ¡Eso es mentira del diablo, coño! ¡La reforma es más impuesto! ¡Y la clase media es reventada! ¡Y los delincuentes es millonarios! ¡Más millonarios! ¡Y yo les voy a dar la cara a estos malditos que están detrás de la reforma, porque son unos malditos. Porque mira, porque la reforma va a ser equitativa y no va a afectar a los más necesitados. ¡Mentira, coño! ¡Habladores! ¡Mentirosos! ¡Farsantes! ¡Simuladores! ¡Bueno azaroso! ¡Eso es mentira, coño! ¡Vamos al pasado reciente! ¡La reforma de Hipólito Mejía! ¡El paquetazo de Hipólito Mejía! ¿Qué fue? ¡Coño! ¡Más impuesto! ¡La reforma de Danilo Medina en el 2012! ¡¿Qué fue, coño?! ¡¿Qué fue, coñazo?! ¡Grabar a los productos, coño! ¡Que no estaban con Istebi! ¡Y que arrancaron, coño, con un 8 y lo llevaron el 18% a esta altura de juego! ¡Maldito! ¡Ustedes son unos malditos, coño! ¡Arrancaron con un 8 para meterse los fríos al pueblo! ¡Y ya vamos en un 18%! ¡Maldito! ¡Ustedes son unos malditos! ¡Le grabaron impuestos a todo, coño! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Y ahora! ¡Ahora le vienen con una propuesta de borrón! ¡Yo se la voy! ¡Yo le voy a decir por dónde viene! ¡Le voy a dar el 3.4! ¡Por dónde viene el vejigazo! ¡Pueblo, despierta! ¡Esta vaina hay que defenderla en la calle! ¡Aquí no hay de otra! ¡Esta vaina hay que defenderla en la calle! ¡Para que estemos claros! ¡Esta vaina hay que defender en la calle! ¡Aquí no hay otra salida! ¡En la calle de manera pacífica como ordena la Constitución! ¡Aquí tenemos que defender esta vaina en la calle! ¡Esa es la única salida! ¡Pacífica, armónica, democrática! ¡Pero nosotros tenemos que defender también en la calle! ¡Para que estemos claros! ¡Para que estemos claros! ¡Pueblo dominicano! ¡Esta vaina hay que defenderla en la calle! ¡Poño! ¡No hay de otra salida! ¡Que no sea esa! ¡Para que el pueblo tenga una idea de lo que hay! ¡Vamos a verificar vamos a verificar con relación a las propuestas que ya hay debajo de la mesa para darle al pueblo! ¿Ustedes verán pueblo dominicano ustedes verán pueblo dominicano ¿Por dónde que van a dar? Ustedes verán ¡Atención país! ¡Viene parte del presunto borrón! ¡Filtran el borrón! Este hombre como siempre dando en la diana ¡Filtran el presunto borrón del palo que no van a dar! ¡Miren señores! ¡Por ahí viene el tablazo! ¡Di que! ¡Que no! ¡Que son impuestos provisionales! ¡Este! Así fueron los impuestos provisionales de Danilo en el 2012 comenzaron con un 8 y ya van el 18 los provisionales se convirtieron en permanente de 8 a 18 mentira del diablo no hay ningún impuesto provisional mentira del diablo eso es para meterse al pueblo frío de manera provisional este un aumento de un 5% al impuesto selectivo a los electrodomésticos y a los artículos de lujo ustedes están escuchando el presumiblemente borrón aumento de impuestos un 5% a los electrodomésticos todo va a subir todos los electrodomésticos van para arriba van para arriba pueblo dominicano van para arriba y a los artículos de lujo ¿cuáles son los artículos de lujo? los artículos de lujo una computadora son un artículo de lujo son un artículo de lujo porque no es una necesidad 100% en todos los hogares básicos ustedes me están entendiendo me están entendiendo por los dominicanos están asentando cabeza de que es lo que viene todo lo electrodoméstico para arriba todo el artículo de lujo para arriba por encima de 30 mil pesos un artículo de lujo otro establecer un impuesto de un 10% a los gimnasios oiga que te va a quitar la binadera hasta hacer ejercicio hasta tú votar el estreno gimnasio ya le va a agravar hasta los gimnasios pueblo dominicano oigan bien un 10% de impuestos a los gimnasios a los eventos deportivos hasta el deporte se va taquillas todas las taquillas de los estadios para arriba oigan bien y las cosas culturales todas las van en el teatro para arriba desaparecer la cultura para entregársela a la cultura para introducir la cultura haitiana para introducir el gagá el papacandelo oigan bien hasta hasta las situaciones culturales le van a aumentar esa es la presunta reforma borrón pueblo dominicano abran los ojos se lo está dando un patriota lo que viene grande si no nos tiramos a la calle de manera pacífica lo que viene grande para impedir esta embestida en contra del pueblo dominicano en contra de un autobusillo otro tablazo agregar una tasa de un 30% de impuesto sobre la renta para las sociedades ustedes están un 30% sobre la renta para las sociedades ustedes saben lo que esa maldita vaina del diablo significa otro tablazo es un aumento de la tasa de presunción de renta de compañía de seguro del 10 al 12% los seguros para arriba todo para arriba los seguros médicos seguros de vehículos esto no se va a poder vivir de aquí hay que irse si nos dejamos matar esa reforma de aquí hay que irse de este país se lo estoy hablando con tiempo de este país habrá que irse si nos dejamos matar esa de este país hay que irse pueblo dominicano si nos dejamos matar esa reforma fiscal otra presunción de borrón incremento del porcentaje de depreciación deducible para incentivar la industria nacional e incorporar disposiciones sobre la deducción de gastos educativos otro incremento del mínimo imponible para impuestos sobre la renta de personas físicas mayores de mayores ingresos de 400 mil 700 mil pesos mensuales perdón anuales y ajusten la tasa por inflación señores lo que viene grande otro presunto borrón implementación de tres categorías para el Istebi 0% a la transferencia de importaciones de bienes naturales sin transformación 5% para bienes esenciales y 18% para los demás bienes y servicios ustedes están entendiendo otro palo 18% más otro posible borrón aplicación de una tasa de 1% sobre los inmuebles urbanos oigan bien pueblo dominicano otro 1% vamos a tener que pagar por un rancho señora nosotros nos va a llevar el diablo se lo estoy hablando en un lenguaje llano nos va a llevar el diablo si no enfrentamos esta vaina si no salimos a enfrentar esta vaina otro posible borrón de que reducción de sesiones tributarias los fideicomisos y empresas del mercado reducción a las sesiones si hay una sociedad de gobierno y las empresas en esos fideicomisos y toda esa diablura tributación de los rendimientos e intereses generados por los fondos de pensiones oigan bien ya de lo que queda los fondos de pensiones porque esa vaina la han vuelto una diablura sacando millones invirtiendo millones comprando vainas y ellos compran y compran generan ganancias y el pueblo los ahorrantes no reciben un peso pero si ellos pierden entonces de los ahorrantes hay que contar estos son unos malditos la gran puta grande esta maldita este maldito sistema hay que acabarlo como de lugar esta maldita mafia hay que acabarla como de lugar estos malditos carteles hay que acabarlo como de lugar y que se joda todo hermano aquí hay que apostar que se joda todo coño porque no podemos tú no puedes tú un grupito él a mí el otro y el pueblo dominicano llevándosele diablo aquí hay que una vaina que nos jodamos todo para que estemos todos jodidos coño deablo Gracias por ver el video.